La convocatoria viene motivada por la necesidad de resolver en plazo los recursos de reposición interpuestos. De hecho, este Pleno Extraordinario, que se celebrará mañana martes 5 de octubre a las 11 de la mañana, ya de forma presencial, sólo contempla un punto en el orden del día, que es precisamente el acuerdo de resolución de los recursos de reposición presentados por los concejales del Partido Popular, Rafael Ruiz y Manuel Vargas, por Aurora Aguilar, concejal de ALO, Alternativa Local, y por el PSOE, Juan Diego Valverde y Vanessa Bornes.